Acabamos de comenzar la asamblea con los compañeros, así que se está discutiendo la situación que vino desde Buenos Aires, así que estamos escuchando la propuesta que ofreció la empresa, que por lo que estuve sintiendo yo, todavía no nos acercamos, digamos, al petitorio nuestro. ¿Qué les han propuesto desde Buenos Aires? Y la propuesta, digamos, que es parecida a la última reunión que tuvimos nosotros en Tucumán, así que no hay una diferencia grande, por eso es que los compañeros están discutiendo acá a ver qué es lo que vamos a hacer. Hasta el día miércoles que habíamos realizado la asamblea antes de que los compañeros viajen a Buenos Aires, estaba, digamos, presente el hecho de que se iba a hacer cinco días de paro la próxima semana. Así que ahora en la discusión vamos a terminar de definir. Bueno, ¿habían planteado la posibilidad, o se rumoreaba, de que se podía llegar a cortar el suministro del servicio de gas? Esto es cierto, ¿no? Y esto, digamos, que está en la última asamblea, había salido una moción de eso, y ahora se va a determinar con los compañeros acá que realmente es lo que se va a definir. ¿Qué porcentaje de aumento les han ofrecido? El último que a ustedes no los ha conformado. La última vez que habían sacado ello era un 32% en el porcentaje, digamos, de paritarias. Así que está muy lejos, digamos, de que se resuelva nuestra situación, ya que nosotros estamos pidiendo una actualización del salario, como ya lo dije el otro día en el programa que estuvimos en su canal. Así que estamos bastante complicados.